está buscando una pc gamer que te permita arrancar en el mundo del gaming que a la vez tenga un rendimiento decente en muchos juegos y que encima sea económica bueno hoy tenemos acá una de las pc gamers más baratas de las que hemos hablado pero que tiene un rendimiento espectacular además de un precio la verdad que internacionalmente es bastante bueno pero en argentina es ultra barato así que si quieren saber todo sobre esta pc que componentes tiene cómo rinden juegos y más importante cuánto sale porque la verdad que es súper barata en este vídeo si lo vamos a estar contando chicos no los juegos más con la intro yo soy agus bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a ayu este canal ha sido capturado por una organización de hackers a partir de ahora sólo se subirán vídeos sobre cripto y nft si no crees que te pase esto tenés cuidado con cómo activas windows para que piratearlo obteniendo precios tan baratos como los que ofrece kiss fan en kiss fan puedes conseguir claves o m totalmente legales para activar windows 10 windows 11 u office el proceso de compra es súper sencillo usando el código que ven en pantalla el precio se reduce a la mitad nada más ni nada menos y bueno puedes pagar con paypal o con tarjeta de crédito y te va a llegar la clave a tu mail les repito por si no escucharon bien 50 por ciento descuento con el código que tienen en pantalla cualquier problema que puedan llegar a tener les garantizo por experiencia propia que el soporte se los va a solucionar y eso me parece está buenísimo y para activar windows entran a los ajustes de activación y ahí agregan la clave que ya les quedaría ligada a su pc ahorrate las activaciones turbias la marca de agua de windows o los hackers de canales y activa windows bien como tiene que ser gracias a la gente de kiss fan por patrocinar este vídeo bueno gracias frank por presentar al sponsor de hoy pero les quería contar antes de empezar ya que este vídeo fue posible con esta compu acá gracias a los chicos de compu todo negocio súper de confianza con buenos precios que esta compu yo les voy a estar dando los precios internacionales para que ustedes la puedan armar en cualquier país pero en argentina tiene un precio que es una delicia es ultra barata la verdad que esta pc en el país así que es una tremenda de oferta si ustedes después de este vídeo la quieren ir a comprar a computador son más que invitados porque la verdad de confianza buenos precios y súper recomendadísimos ahora sí empecemos a hablar de esta pc que tenemos acá atrás bueno tenemos una pc gamer por primero de que todo económica la verdad que el objetivo de esta pc es ahorrar lo más que podamos sin perder mayores incrementos de rendimiento es una pc de nuevo para entrar en el gaming tenemos cierta perspectiva futuro quizá podemos mejorarla ya vamos a ir viendo más adelante pero es una compu para ahorrar y poder empezar a jugar juegos de manera bastante bastante decente que componente extra esta computadora bueno vamos con eso bueno que tiene este armado adentro empezamos primero que nada con el motherboard a sus prime a 320 meca mal por la verdad ultra económico es lo más básico que tiene md y la verdad para este armado viene muy muy bien o sea no no tenemos prestaciones grandes en este motherboard la verdad dos módulos de ram hasta 3200 mhz un puerto m2 para ssd espero que no vamos a usar tampoco pero nada es un motherboard económico la verdad que para este armado viene bien que es lo que estamos buscando economizar todo lo posible así que bueno buena elección de madre seguimos ahora con el procesador que es el corazón de este armado o sea todo gira en torno a él y es la razón por la cual el mismo es económico estamos hablando de un raíz en 5 4650 g un procesador que quizá ustedes estén más familiarizados con el 5600 g es verdad este profesor no es tan tan popular como si lo es su hermano mayor pero tenemos un cpu muy similar 6 núcleos 12 hilos arquitectura centrés y en comparación con el 5600 g tenemos un poquito menos de potencia como cpu es decir 10% menos por cuestiones como por ejemplo 8 megabytes menos de caché l3 o sea tecnicidad es muy muy detallistas la verdad en cuanto a rendimiento bruto en gaming es casi lo mismo o sea básicamente tenemos el mismo cpu pero con una diferencia de precio en eeuu e internacionalmente de 25 dólares mientras que en argentina la brecha crece a 40 y en el resto de américa latina esos valores estamos no está por ahí o sea tenemos una brecha de precio la verdad considerable por un cpu que rinde casi lo mismo así que el 4650 g es nuestra elección para el armado en cuanto a la memoria ram estaremos usando dos módulos de 8 gigabytes kingston de los comunes acá no es hyper xv y hyper x fury nada de eso tenemos 2600 megahercios de velocidad la verdad 16 gigas dual channel vienen muy muy bien para este armado se podría llegar a 3200 si también la verdad y tendríamos un poquito más de rendimiento con el app que se nutre mucho de estas frecuencias pero la verdad que teniendo 2666 también es una buena velocidad 16g de ram para el app que se nutre de esta ram y encima para gaming que es lo recomendado hoy en día la verdad viene bastante bien almacenamiento un ssd de 480 gigabytes western digital green la verdad que acá no hay mucho que aclarar tenemos un disco sólido con un buen tamaño para sistema operativo obviamente programas y juegos podemos meter un par la verdad que en medio de era es un buen número quizá podemos agregar un disco duro si nosotros queremos pero bueno no está contemplado en este armado y tenemos velocidad obviamente excelente para lo que existe operativo bueno va a ser la pc todo mucho mucho más rápido en cuanto a la fuente tenemos un audio xr xgp 500 watts fuente que la verdad no les voy a mentir no es la mejor del mundo pero para este armado que sólo tiene un procesador no tenemos placa de vídeo y la verdad tenemos algo bastante económico que es la idea del armado sea ahorrar lo más posible viene bien quizás en un futuro queremos mejorar este armado poniéndole una placa de vídeo yo pondría de entrada o mejoraría la fuente en el futuro pero para este armado no es la mejor fuente es verdad lo voy a recalcar pero viene bien 500 watts de sobra y el tema de la calidad no nos tenemos que preocupar mucho porque no es un armado que ande requiriendo que tremenda protección 80 plus nada y por último el aerocool bionic va a ser el gabinete un gabinete la verdad bastante lindo o sea tenemos ahí franquita rgb pero tenemos un muy lindo gabinete bien para el armado bien económico también y vieron que es como más slim o sea más angosto así que quizá un mader eatex que igual no vamos a ponerle un mader eatex a un armado económico pero para que se den una idea no es un gabinete ancho convencionalmente sino que es más obviamente esto visto desde el costado no es del frente o sea nosotros agarramos el gabinete lo movemos para el costado es más angosto y bueno nada de todas formas es un buen gabinete tenemos una linda cantidad de usb en el panel frontal 2 3.0 la verdad que es algo que por ejemplo un gabinete como el mío que es un tipo no trae así que viene muy muy bien y bueno es un gabinete que suma la verdad la estética del armado y a la funcionalidad un poquito también nos viene bien para el ahorro en este caso ahora que sabemos todos los componentes de esta pc vamos sí con el rendimiento en juegos vamos con eso empezando con el primer juego league of legends 1080p máximo y bueno la verdad igual era de esperarse que iba a andar tan pero también tenemos un rendimiento fenomenal en un juego y sports que me parece vital para este tipo de armados ponerlo se seó 1080p ahora sí ya vamos a tener que bajar los gráficos de nuevo igualmente un promedio de 160 fps es la verdad súper súper bien y súper fluido pasando otro juego competitivo en este caso fortnite battle royale 1080p gráficos competitivos ustedes ya saben cómo es fps máximo 70 un promedio de 60 y los mínimos también ahí arañando los 60 fps es bastante bien gta 5 1080p low sabemos que este juego está muy bien optimizado y pesa verse bastante bien en su configuración gráfica mínima nos ofrece una experiencia de alrededor de 60 fps ya pasando a juegos más pesados como lo puede ser por ejemplo battlefield 5 la resolución tiene que bajar a 720p para que el mismo sea jugable unos fps promedio de 60 pero bueno ya vemos que esté armado con los juegos pesados y acá tenemos otro ejemplo como el cyberpunk le empieza a costar le empieza a doler y bueno vemos que ya el cyberpunk 720 todo mínimo y ni siquiera así es jugable 30 fps de promedio bueno como vieron las pruebas de rendimiento es una compu que en juegos ligeros obviamente se desempeña muy muy bien todo lo que sí sports se puede jugar bueno vieron ahí vieron lol vieron cc go rinde muy muy bien pero a la vez puede llegar a animarse a juegos más pesados es verdad que quizá triple a juegos ahí como no se puede ser cyberpunk red de redención 2 entre otros juegos les va a costar mucho vamos a tener que bajar los gráficos al mínimo y ni así se nos aseguran los 60 fps pero de todas formas bueno no es tan tan horrible la experiencia no es que vamos a jugar ahí gta 5 a 3 fps no no para nada se puede defender bien bajando obviamente los gráficos y haciendo nosotros un esfuerzo pero porque se justifica esto por el precio que tiene internacionalmente si ustedes vieron ahí los precios haciendo la suma tenemos un precio de alrededor de unos 390 dólares menos de 400 dólares es un muy buen precio para este armado pero en argentina en computador si agarramos el precio de venta y lo dividimos por el dólar blue tenemos un precio de 250 dólares es baratísima esta pc en el país nuestros amigos computadora tienen un precio que es espectacular así que si están interesados y son de argentina vayan porque la verdad que está tremenda tenemos una compu súper económica que nos puede en un principio servir para entrar al gaming después más adelante quizá obviamente salvando algunas cositas como la fuente yo la cambiaría más adelante si queremos agregar una placa de vídeo vamos a tener un 6 core 12 hilos como lo es el ryzen 5 con una gpu ya tenemos los 16 gb de ram o sea vamos a tener una compu si le metemos una placa de vídeo en un futuro muy muy buena yo te podría decir tranquilamente le podemos meter una gráfica gama media y tener una compu pero es tremenda la verdad muy muy buena opción a futuro de nuevo mejorando la fuente pero me parece tremenda opción económica para arrancar y para futuro tenemos ahí el update a la vuelta de la esquina eso fue todo por hoy chicos espero que les haya servido espero que les haya gustado esta compu la verdad que de nuevo los chicos de computador se pusieron a 10 pablito me mandó esta compu urgente se la pedí para grabar este vídeo así que nada le agradezco muchísimo por la disposición de nuevo si les interesa la pueden ir a comprar ahí eso fue todo por hoy chicos si van a ser todas las redes para estar al tanto de lo que vamos haciendo en el canal cuando el vídeo nuevo entre estas cosas más y también métanse al disco para charlar con nosotros y con la comunidad yo soy chicos eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo chao